La Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bueno amigos, tal como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros el padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, mi casa de estudio, una casa amada por todos los venezolanos, sobre todo comprendiendo esa visión social y ese compromiso con la fe que se da en la formación de los valores de todos los que estudiamos allí y no solamente el impacto que tiene la vida estudiantil, sino también el impacto en la comunidad. Yo quisiera, padre, que en esta entrevista habláramos no solamente del rol educativo y esa misión que tienen todos los jesuitas, el compromiso que tiene la Iglesia Católica con nuestro país, sino hacer una mirada a la situación actual y ver qué es lo que está pasando, porque muchos venezolanos en el medio de la confrontación política no encuentran respuesta ni en un lado ni en el otro y pareciera que los ciudadanos están en el medio haciéndose la pregunta qué es lo que está pasando con la sociedad venezolana el día de hoy. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Mira, en la Universidad Católica Andrés Bello tenemos este tema que estás poniendo por delante como muy delante de nuestros ojos, porque nos preocupa el país y nos preocupa el país en el fondo, en aquello que nos constituye como sociedad. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos fundamentalmente una sociedad que vive una crisis generalizada a varios niveles y un nivel del que se suele hablar poco es el nivel de los valores, es el nivel de la convivencia, es el nivel de la relacionalidad. Si algo ha caracterizado a los venezolanos es precisamente la jovialidad, la convivialidad, la capacidad de solidaridad con el otro. Entonces, toda esta crisis que estamos viviendo como país nos está haciendo cada vez más distantes unos de otros, se está perdiendo la confianza, la confianza por supuesto en las instituciones y la confianza entre las personas y la confianza en el día a día, en lo que se puede hacer, en lo que se puede lograr. Estamos perdiendo esa perspectiva, esa gran visión que nos une como sociedad. Por eso, evidentemente hay diversas actuaciones que desarrollar en el ámbito político, económico, pero hay otro nivel que es en el nivel de los valores y es en este nivel al que me estoy refiriendo, que tiene que ver con lo que hagamos en la familia, con lo que hagamos en las aulas de clase, con lo que hagamos en las instituciones, con lo que hagamos con el vecino, es recuperar la capacidad de hablar, es dejar el insulto de lado, es dejar la agresión futil, la agresión que no viene a cuento, es hacer ese esfuerzo por entendernos, es hacernos también no cómplices con tanta vagabundería que existe en el ambiente, es decir, existe una tergiversación de la vida colectiva que vamos asumiendo y pareciera que los antivalores empiezan a convertirse en aquello que yo tengo que asumir porque no me queda otro remedio. Precisamente en ese punto, cómo hacer que los valores se pongan de moda y que más allá de ser una moda se vuelvan a ser cotidianos, le hablo como conductora de la campaña El Buen Venezolano, nosotros estamos comprometidos en creer que existe una mejor Venezuela posible y a veces en el marco de esa crisis de valores que usted señala, muchos venezolanos pierden la fe, usted como jesuita y teniendo de bandera la lucha por la fe y la justicia, ¿qué mensaje le puede dar a los venezolanos para que retomen esa fe en nuestro país, para que retomen la confianza? Y luego quisiera preguntarle acerca de esto sobre otro punto. Defendiendo, es decir, los valores se asumen defendiéndolos y no cambiándolos por aquello que está de moda. Es decir, si algo nos está haciendo daño como país, es que asumimos la ofensa cotidiana, lo que vemos en el debate agresivo entre los distintos sectores de la sociedad, lo que vemos en el día a día, lo asumimos. Entonces, asumimos que la corrupción, por ejemplo, es algo normal, asumimos que la ofensa es algo normal, asumimos que violar la ley, si nadie la respeta, ¿por qué la tengo que asumir yo? Entonces, solamente en la medida en que defendamos y hagamos nuestros esos valores por los que creemos y estemos dispuestos a sacrificarnos por ellos, porque evidentemente nadie dice que no cree en el amor, en la solidaridad, en el compañerismo, no, todos, todos somos eso. Pero en las chiquitas, en la vida cotidiana, nosotros tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos y asumir posiciones que nos ponen en contra muchas veces del común, nos ponen en contra de eso que se hace normalmente. Entonces, defender los valores es asumirlos con valentía, es ser capaz de asumir un comportamiento distinto al común, es asumir responsablemente lo que yo tengo que hacer. Y eso lo tenemos que hacer en la casa y lo tenemos que hacer en el ámbito en el que nos vivimos, y tenemos que defenderlo públicamente. No podemos transigir que los valores, bueno, simplemente se obnubilen y se pierdan. Hemos sabido y es público que usted estaba al frente de investigaciones en el Centro de Acción Social y quisiera que nos hablara acerca de los retos que supone nuestra realidad de Venezuela hoy. ¿Cuáles son los retos, por ejemplo, de los actores políticos y cuáles son los retos de los estudiantes? Mira, en la Universidad Católica Andrés Bello hemos realizado todo un conjunto de investigaciones y lo seguimos realizando porque esa es nuestra labor, investigar y conocer a fondo el país. Y si hay algo que está de manifiesto es una crisis generalizada, una crisis generalizada en el orden económico y social por tocar un primer nivel, en donde es necesario hacer cambios fundamentales al modelo rentista que hemos vivido en Venezuela. Es decir, una sociedad que vive del Estado y una sociedad que vive cada vez más en la que su iniciativa privada, en la que su trabajo productivo ha quedado cada vez más relegado, bueno, por la constante, digamos, actividad que el Estado realiza cada vez más eliminando esos campos de actividad de la gente. Es decir, hay un trabajo necesario que hay que hacer que es cambiar el modelo económico. El modelo económico no puede seguir siendo un modelo que persiste gracias a la capacidad que tiene el Estado de inyectar recursos cada vez más y de lo que ha ocurrido en estos últimos 15 años, en lo que cada vez más la iniciativa privada ha quedado de lado. Y la iniciativa privada no solamente de los grandes empresarios, del señor que tiene un abasto, del señor que tiene un negocio que está desarrollando por cuenta propia. Es decir, una Venezuela productiva en la cual nosotros tengamos capacidad de trabajo, capacidad de producir, capacidad de exportar, capacidad de hacer con nuestras manos. Es decir, que el trabajo se convierta en el eje de la sociedad venezolana y el trabajo que produce riqueza. Para eso hay que crear condiciones económicas. Y ese es el gran reto. Es el gran reto que está ahora, no es un problema coyuntural. Bueno, que tenemos unos problemas de escasez, de desabastecimiento, de inflación. Sino que tenemos unos problemas en los cuales el modelo de una sociedad rentista cada vez más coaptada por el Estado, bueno, está haciendo agua. Y por eso hay que reestructurar a fondo esa economía. Y lo que sí le apuesto yo es que hay una muy, muy buena cantidad de venezolanos que está esperando esas medidas concretas que el Estado tiene que tomar. Pero que no las puede tomar solo el Estado. Tiene que tomarlas en diálogo y en debate con todos los venezolanos, con todos los sectores que están dispuestos a contribuir en esa tarea. Acerca de los estudiantes, sabemos que usted ha estado muy de cerca haciendo seguimiento a todos los estudiantes que estuvieron inmersos en las distintas manifestaciones de calle. ¿Qué opinión nos pudiera dar hoy de cuál es la situación de ellos? Mira, los estudiantes están muy comprometidos con la situación del país. Yo creo que los jóvenes viven muy de cerca toda esta crisis porque los jóvenes de alguna manera que son, bueno, las personas que están mirando al futuro. Estoy formándome, estoy preparándome para crear futuro y para lograr que el futuro sea promisorio y sea lleno de expectativas y de posibilidades. Los jóvenes en ese sentido resienten la ausencia de empleo, la ausencia de seguridad, la ausencia de libertades, las deficiencias que tiene nuestra democracia y por eso han sido un actor tan combativo. Han desarrollado ciertamente una capacidad de protesta muy importante. Evidentemente, entre los mismos estudiantes y entre las mismas organizaciones estudiantiles hay un proceso también de evaluación en cuál es el tipo de protesta más proactiva, la protesta más ciudadana, la protesta que genera mayores beneficios, cuáles son los tipos de protesta que quizás de las cuales hay que retirarse también. En los jóvenes también hay una gran capacidad de reflexión y de discernimiento de qué es lo conveniente y lo mejor. Es lamentable que el derecho a la protesta se haya criminalizado como se ha criminalizado, es decir, pareciera que protestar es una acción delictiva y la protesta está consagrada en la Constitución. Entonces hay que rescatar el derecho a la protesta, la legítima protesta. Y luego todo este proceso también de judicialización de la protesta en el cual nosotros tenemos muchísimos casos de estudiantes bajo régimen de presentación. Bueno, eso es un cercenamiento a la libertad. Eso es una manera también de combatir la protesta. Y si estás bajo régimen de presentación, pues estás bajo una situación jurídica especial. Por lo tanto, yo hago un llamado conjuntamente con otras organizaciones de que es necesario liberar completamente a nuestros jóvenes y a aquellos que todavía permanecen en el SEBIN por condiciones también, por ejemplo, lo que es la estudiante que está de la UCB detenida en el SEBIN desde hace mucho tiempo junto con creo que ocho estudiantes más. Entonces, pues desde aquí abogo por la libertad de los que aún siguen detenidos y por la libertad total de los que siguen en estos procesos de libertad bajo régimen de presentación. Padre, se nos agotó el tiempo, pero en virtud de lo que hablábamos, de la necesidad de retomar los valores y comprendiendo el compromiso que tiene usted como jesudita de velar por el servicio a la fe y la promoción de la justicia. Un mensaje final para todos los venezolanos y en especial para los jóvenes estudiantes de nuestro país. El problema venezolano es un problema de larga data en el pasado y es un problema que requiere soluciones estructurales. Es necesario pensar en la solución del país en medidas y en soluciones a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo. No podemos desesperarnos, no podemos desesperanzarnos. Tenemos que construir mirando el tiempo, mirando el futuro. Tenemos que saber que la constancia en la lucha es lo importante y que nadie deje de luchar por defender su dignidad, por defender sus derechos y por exigir que esta patria sea una patria que acoja a todos los venezolanos. Y una patria llena de valores. Le damos las gracias al padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venecio. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.